El 27 de noviembre definen Everton y Unión Española. Habían igualado el torneo oficial, habían igualado en un partido definitorio y este era el último, el que iba a clasificar al campeón en 1976. 45 minutos en este instante. ¡Qué buena jugada! La marca de Inostroza. Infracción de Inostroza en contra de Cáceres. 13 minutos, segundo tiempo. Neira trata de corregir la pelota, la posición de la pelota. Va a Gastón Castro y la deja en definitiva ahí, ¿dónde está? Va a Garcelinas. ¡Gol! ¡Mario Salinas! ¡La segunda cita para el cuadro de Everton! ¡Mario Salinas! ¡Soia! ¡Con el objetivo! ¡Gol el tiro libre! ¡Con el seguido! ¡Euro 2! ¡Gol el partido primero! ¡G Ricardo! ¡Finaliza con el segundo tiempo! ¡14 minutos del segundo tiempo! ¡Lleno de efecto el Chample! La pelota al picar en tierra, desconcertó totalmente Noche. La pelota baja, pica en tierra, dale el poste y red! segundo gol para Everton ahí está Machuca Pizarro el grito impresionante del estadio, Novello sigue Novello Pizarro solo se sancionó penal logró penal sobre Novello se sancionó penal y el partido aquí era insólito dramatismo en los últimos 5 minutos 40 minutos exactos en este instante vamos a ver la jugada con atención es Brunel el que va sobre él Brunel en el cruce Miranda para el tiro penal ahí va Miranda el del 10 Miranda en la votación Luis Miranda minuto 41 en la fija del descuento para Unión Española el grito para Unión Española que se acerca nuevamente al título se las juegan los hombres en la cancha y que Ceballos bien habilitado el contragolpe en los segundos finales Ceballos 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 en el triunfo para Alonso Ceballos en la tercera cifra la jugada por Unión el partido termina el título es para Everton y la gloria para Ceballos en el glúte 47 la locura de Viño del Mar terminó el partido con Luis Ceballos en el momento final le da el triunfo y el título a Everton de Viño del Mar Everton 3 Unión Española 1 en la decisión del campeonato de los primeros Pura Riveros le va a meter la zurda a Riveros por fuera Saavedra Riveros y el centro primero Mena insistirá entonces Juan Luis González Riveros Gijina en el segundo palo arriba Miralles le va a quedar a Gijina le pegó Miralles gol gol de Everton de Ever forever de Everton apareció como un duende apareció como un fantasma luego del pivoteo de Gijina uno que ha sido figura en este primer semestre del año el super Mirage Ezequiel Miralles ya la salida de Muñoz pone el 1 a 0 en Viña alegría éxtasis locura total acá en la ciudad Jardín Miralles tempranito y el 1 a 0 para el equipo de Don Nelson y entra en buena posición muy pegada en la marca Mena delgado ojo con este que tiene buen disparo arriba triunfando a las alturas Carrasco ahí esa bonita Caní o Ruiz ojo con la zurda de Riveros el centro de Riveros ¡oh! gol gol de Everton de Viña del Mar en 26 minutos del segundo tiempo del partido parecía un tiro intrascendente de Jaime le da con su zurda muy envuelta con un efecto increíble Mientras más viejo mejor le pega Jaime No llega Muñoz, se fía todo La defensa, se mete en el palo De la mano derecha de Muñoz Y es el 2 a 0 Y es la ilusión evertoniana Everton derrota a Colo Colo por 2 a 0 Y le quiere meter presión Le quiere meter presión Tenía empañado a los retroviseros El capitán del equipo colocolero Se viene delgado Tomar Meléndez Amarilla para Calule Meléndez Al margen del proceso Pero bastante complicado Cuando vemos la repetición de la jugada fuerte De Meléndez Creo que es la acumulación de muchas infracciones Que tenía la Amarilla ganada Rivero Cabezazo gol de Miralles Miralles, Miralles, Miralles Miralles, Miralles, Miralles Miralles, Miralles, Miralles Miralles, Miralles Gol De Everton de Villa del Mar En 31 minutos del segundo tiempo Un gol que bien puede valer un campeonato Luego de 32 años de una anemia de títulos Llegó un argentino con solo una maletita cargada de ilusiones Ha sido una de las figuras del torneo de apertura Cuando la pelota iba en el aire Cuando otra vez la defensa colocolida se queda paralogizada Mete los pelos Y la pelota adentro Y con este gol Créanme, con este gol Everton puede ser campeón Minuto 32 del segundo tiempo El Super Mirage Ezequiel Miralles Everton 3 Colocolo 0 Con este resultado Con este resultado Everton Everton es el campeón de la apertura Un vuelco Yo lo digo increíble Pero un vuelco Le ofreció la oportunidad de venir a salvar a Everton Ajá Y las vueltas de la vida No tan solo está salvando a Everton Sino que le está dando un título Este hombre sabe de torneos Señoras y señores Partido terminado Everton Everton de Villa del Mar Es el campeón del torneo de apertura En vibrante partido acá en Sausalito Le ganaron a Colocolo por 3 a 0 Con 2 de Miralles Y con el otro de Jaime Riveros Hace cuánto Hace mucho Hace tanto Hace 32 años que no se abrazaban Hace 32 años que no enarbolaban la bandera Hace 32 años que no saltaban Tuvieron pasos en la primera B Tuvieron pasos anónimos en el fondo de la primera Con la llegada de Nelson La vuelta olímpica El título y la copa Se quedó en la ciudad jardín Everton goleó Colocolo Y es el campeón de la apertura Señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!